¡Hola! Listo, aquí tiro unos esqueletillos. ¡Hola Julio Mora! Buenas noches Julio. ¿Dije buenas tardes hace rato? No sé, creo que no. ¡Hola Alexander Santay! ¡Buenas noches Eric! ¡Buenas noches Reiner! ¡Hola Lian! ¿Cuál torneo Grielson? ¿Cuál torneo? ¡Hola Germán González! Te vi con Tinder, ¿no? ¿Cómo que con Tinder? ¡Hola Wendel! ¡Buenas noches Denise! ¡Rayo, rayo, rayo! Para reiniciar al dragón. Y al príncipe, la carga. Estuvo bien. ¡Sí! Y apenas un minuto de directo, ¿eh? Y eso que apenas prendo un minutito. Eso va a doler. A la máquina. A 1300, mucho. ¡No! ¡Se mamó! Los dos donaron a la vez, para ser los primeros. ¡Ay Julio, te ganó el Jägger! Justo donaron al mismo tiempo, pero bueno, Jägger donó primero. ¡Ay! Gracias Jägger por las 10 estrellitas. Y estuviste muy cerca. Muy cerca Julio. Aún así, con las 30 estrellitas, ya eres comentario fijado y top del directo. A lo menos eso sí, eso sí Julio. ¡Gracias Julio por las 30 estrellitas! Y casi, casi las primero, pero igual muchas thank yous. La cosa es que ya estás en el top del directo. Muchas thank yous. ¡Hola Manuel! ¡Oh my God! 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 ¡Ay! Va a pegar uno. ¿Ves? ¿Cuál mega caballero? Empezamos perdiendo. Empezamos perdiendo. No pasa nada. ¡Ay! ¿En serio? ¿Por mis consejos Néstor? ¿Es en serio? ¿Neta? Soy veloz. Soy inquieta. No, ya valió. Ya valió. ¿Qué es eso? Soy veloz. Sí, sí, sí. Te adelantaste, ¿eh? Primeritas estrellas. Confirmo, Jager. Confirmo. Las primeras estrellitas del directo. La noche. Gracias Jager por las 50 estrellitas. Más rápido que el Rayo McQueen. Jaja. Hola Luis Salazar. Buenas noches. Es mi primera vez en un stream suyo. Dediquemos a la win. No, pues perdí. No hay nada. No hay ninguna dedicatoria. Pues perdí. Hola Brian Rodríguez. Buenas noches, Manuel. Creó un torneo el domingo. ¿Viene temprano? Sí, primerito Alexander. Ya está primero. El domingo haré torneo. Torneo el domingo. Buenos días, Rafael. Hola Brian. Ah, sí, te salude a Brian. Buenas noches. ¿Qué lagual? ¿Qué lagual achosa? Ese Jager no me va a ganar. Ah, mira. Buena pelea de estrellitas. Ahora no me digas que se buggearon las alertas. No, no, no. En la tarde se buggearon. Rayo en la izquierda. Ya veo. Sí, sin eso. El domingo. Ala mucho spam. Ojo el Julio. Ojo el Julio que le quiera hacer rayar al Jager. Espérame. ¿Cómo defiendo esto? Tronco. Tronco. Tronco, tronco. Listo. Defendí. Vamos a defender bien esto. Y lo que Dios quiera. Oh my God. Oh my God. Ya, defendí. Gracias Julio por las 60 estrellitas más. Haciéndole competencia al Jager. Muchas gracias. ¿Qué recuerdas? Pero apenas prende. ¿Ya quieres que me vaya? No, se mamó. Hola Alexander. Apenas prende. ¿Ya quieren que me vaya? No manches. Pegó. ¿Será que pierdas a dos? ¿Ya no voy a subir a Liga 6? Ah, sí. Emanuel sigue queriendo. No hay revancha. De aquí hasta el otro mes. Porque... O sea, cada persona... Ah, pero tú te saliste, ¿no? Tramposo. Igual, si yo reconozco a alguien que ya jugué hoy día. Ya no jugamos mañana. Lo expulso del clan. A la máquina. Qué dolor. Hola Alex Fuentes. Buenas noches. No juegues con fuego que se te las quemas. Oye, ¿qué has dicho Jager? ¿Cómo vas a hacerle eso? Ya leí el final. Ya leí el final. Jager, te pasas. Sí, Jager todo un loquillo. Gracias, Jager por las 50 estrellitas. ¿Cómo vas a decir eso? Jager, te pasas. Hacer humildad. Buenas noches, Diego. Ya no he jugado porcos. No, hace meses no he jugado porcos. Dos meses, por ahí. Estaba cambiando de mazos. El príncipe me hizo mucho daño. Perdí por el príncipe. Perdí por el príncipe. No, no, no. No he perdido. No he perdido. Me voy a pasar la torre. No he perdido. Pelea de estrellas. Confirmo, confirmo. Sankey le reten al Jager. Uno. Dos. No pegó. Se le tiró rayo. Es que igual es mucho daño. Esa belleza es mucho daño. Mil. ¿Qué dicen? ¿La remonto o no la remonto? Yo creo que no. No sé. ¿Qué dicen? ¿Gano o no gano? La remonté. No sé cómo, pero logré remontar la partida. ¿Qué dicen? ¿Gano o pierdo? ¿Qué dice la gente? ¿Gano o pierdo? ¿Cómo lo ven? Mil ochocientos. Su ataque es ballesta con montapuerco, ¿no? No, montapuerco de la partida anterior creo, nada más. ¿Cómo tiene ballesta? Ballesta. Lo siento, aún ando dolido de la vez que me quitaron el cuarto puesto de donadores. Ahorita estoy de cuarto por el momento. ¿Top 4 también? Tronco, tengo miedo. Tengo miedo. Ochocientos de daño me tiende. De ventaja. Noble. Es que si tuviera un noble medio, lavaré la lápida. Está complicado, ¿eh? Se murió mi cazador. Tuve que tirar tronco. Igual pegó. Mucho spam. ¿Qué mata ese lanzafuegos? ¿Quién la mata? No, es que el pescador va a pescarlo de la derecha. La lanzafuegos me pegó a la torre, pero defendí. No me deja atacar. No me deja atacar. O sea, ¿cómo le voy a tirar un noble ahí? Bueno, voy a tirarlo ya. No tengo nada más que hacer. Pero también tenía trío. No, es que ese rival se pasó. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mire ese mazo! Tiene trío. Bárbaros de élite. Podré ganar. Está difícil, ¿eh? No sé si la gane. Está muy difícil. Muy, muy, muy difícil. 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 No. Se quedó un rayo. Estuve muy cerca. Estuve muy cerca. Quiero jugar contigo. Oye, estuve jugando a la tarde. Ya estuve jugando a la tarde. Con seguidores en directo. Pero de ahí no me tienes agregada en Clash, Julio. No me tienes agregada. Agrego por 200 estrellitas o collab. O torneos por link. Pero no te tengo, ¿verdad? A un gano dolido de la vez que me quitaron el cuarto top de donadores. Estás en el cuarto ahorita. Ah, qué grande Jäger. ¿Sigues dolido? Fue hace como dos meses, creo. No pierdes. Estuve muy cerca. Estuve muy cerca. Hola, Pedrito Larrandal. Buenas noches. Vienen a jugar con un mazo super random. No hay. ¿La otra vez quise hacer ese reto? La otra vez quise hacer ese reto de jugar un mazo random, pero ya no hay. A ver. O si hay. No, a ver, a ver, a ver. Lo quise hacer para un video. No, pero tú tienes que elegir una carta, ¿ves? No existe mazo random. No existe mazo random. La otra vez lo quise intentar. ¿Para un video? Ya no existe. No se puede hacer mazo random. No se puede. Ah, F. Alexandra está fallando. Aún sigo haciendo collabs. Sí. ¿Cuántos meses? A ver. Siete meses como sub, Diego. Hola, Rigoberto. La partida anterior estuve muy cerca. Se intentó. F. Muestra tu mazo. Vale, ya les muestro el mazo. Voy a poner música de fondo. Vamos a poner música de fondo porque todo estaba muy silencio. No tenías clases. Pero ya es tarde. ¿Cómo va a tener clases tan tarde? ¿Ya terminé? Hola, Gerardo. Hola, Andrés. La Serna. Buenas noches. Ya les voy a enseñar mi mazo. Está muy bueno, está muy bueno. Si no tienen... Si no tienen fénix, pueden ponerse... ¿Qué se puede poner? Bruja. Bruja madre. No sé qué más se pueda poner. No es reina arquera. Casi activo torre. Hola, Xiomara. Buenas noches. Casi activo torre. Hola, Jesús Peña. Tuve suerte y me regalaron dos sub... Ah, sí, sí, sí. No eres el único, eh. Hay muchos... No sé cómo así, pero les cae sub dos veces seguidas. Tres veces seguidas. Increíble. Una barbaridad. Hola, Gerardo Niño. Buenas noches, Gerardo. Ya, pues, así es la suerte. Así son las cosas. Así es la vida. Así es la vida, quería decir. Esa es torre, ¿no? Media torre, media torre. Qué buena. Qué buena. De un push list de torre. Es un torneo. El domingo haré torneos tranquilos. No puedo hacer torneos todos los días. Me enferme. Qué? Soy el niño. Ya lo sé. Es que hay un chico que se apellida Niño. Tranquilo. Hay un chico que se apellida Niño. Sí, Omar. No eres el único niño. Es apellida Niño, Gerardo. Michael Jager. ¿Te sigue desde hace 317 días? ¿Justo me seguiste en Año Nuevo? Qué barbaridad, Jager. Quiero agua. Yo no tengo agua. Me la cabe. Justo en Año Nuevo cumples. Qué grande. Me seguiste en Año Nuevo. Yo hice directo en Navidad. Año Nuevo hice directo. Pero, pues, me fui algo temprano. Como a las 10, creo. Hasta ahí nomás hice directo. Gracias, Yaga, por las estrellitas. Un año nuevo cumples un año más. No, un año. Un año de follow. Hola, Erickaza. Gracias por compartir. Así se lo leí. Después me encantará. Hay que esperar que entren los del clan de Yair. Ya después invitamos. No puede ser tornos... Claro, las gemas también. Pero todos los días tampoco. Yo creo que con una vez por semana está súper bien. Está súper bien. ¿Me notificó? ¿Les notificó que estoy en directo? ¿Les notificó, banda? De nuevo no me notificó que estoy en directo. De nuevo. Me notificó a otras páginas, pero la mía no me notifica. ¡Qué horror! Ya llevo varios días que no notifica los directos. ¿Les han notificado? ¿Quién es León, Jason? No, no sé quién es León. Llevan. Llevan varios días que no me notifica que prendo. Qué feo Facebook. No celebre nada con nadie y tú directo fue mi despedida del 2021. Gracias, Pionela. Se te quiere un día. Pionela. ¿Por qué me dice Pionela? Vale, hasta esperar. Ya, ya voy a invitar. A ver, voy a invitarlas a mi clan. Ok, ok. Voy a invitar. Voy a invitar. No celebre nada con nadie y tú directo fue mi despedida. ¿Ah, sí? Ah, pero igual yo prendí hasta temprano. O sea, corté temprano. Igual pasa año nuevo pues con familia. Hice directo y después me salí. Ah, gracias, Jagger. Ya veo. Magregas en Clash. Hola, Wilder. Ojo, son tus primeras estrellitas, Wilder. Muchas gracias por tus primeras estrellitas por aquí, por la página, por el directo, Wilder Vázquez. Magregas. Claro que yes. Déjame, te mando mensaje. Listo. Ya te mandé mensaje, Wilder. Ahí me respondes en Messenger con tu link de a friend. Y te agrego al rato. Te agrego al rato y ya jugamos con mis amigos de Clash. Juego los domingos o los lunes. Por eso estaba rechazándole un amigo. Porque yo siempre digo domingo o lunes. Pero bueno. Pero bueno. Claro que sí, Wilder. Muchas gracias por las 200 estrellitas. Ahí checas tu Messenger. Me compartes su link. Y jugamos cada semana si quieres. Muchas gracias, Wilder Vázquez. Thank you. Hola, Sergio Colín. Ojo, te regalaron estrellitas. Hola, te amo. Adiós. Corazón azul. Ese es Sergio. Se mamó. Hola, Sergio Colín. Gracias, Sergio, por las 75 estrellitas. Y adiós, Sergio. Thank you. Muchas gracias. Tampoco me notificó. Sí me notificó. No. O sea, la cosa es que a mí siempre, siempre me notificaba. A pesar de que a los seguidores no notificaba, a mí sí me notificaba siempre. El día que a mí no me notifica es porque está fallando. Porque yo tengo activado la campanita. Tengo activado Notify. Todo, todo. Y si no notifica es porque está fallando. Y qué horrible porque está fallando demasiados días. Y no puedo hacer mucho. Está fallando, Facebook. Ay, ay, ay. Igual vi que pasaste un ratito. Claro, puse una sola invitación. Sí. Ahorita voy a mostrarles el clan para que se unan. Diferencias de horas con mi país. ¿Tu país? ¿Qué hora tienes tú, Jägger? Hola, Andy Vega. Ya puedes jugar, claro, Manuel. Ya puedes morir feliz. Ya tienes permiso. Jan jugando noble. ¿Cómo que Jan? Me agregas. No puedo, banda. No puedo agregar a todos. No puedo agregar a todos. Son muchos, muchos, muchos seguidores. Y si yo agregar a todos, la verdad, no se puede. Porque Clash me permite agregar un poquitas personas. No puedo. Lo que hago es hago dinámicas para que me agregues a las personas que no pueden donar. Para que no pueden ser sub. Hago torneos. A los primeros cinco. Este domingo va a ser un torneo. Para que me agreguen en Clash. De ahí lo hago por estrellas o colaborador. Como parte de los beneficios exclusivos. Aún así pasándole solamente a Collapse o Estrellas se llena. Pero se llena como que cada siete meses por ahí. Una vez al año borro. Una vez al año. Porque cada siete meses se llena y voy borrando ahí. Una vez al año. Una vez al año. Así se llena también. Espera, esperame. Tronco. Estoy esperando. No. No. Jugamos una partida. Si me ganas, dono doscientas. Si pierdo, me haces un sin. Si pierdo, te hago un sin. Vale, Jagger. Vale Ojo, ojo que le estoy aceptando La partida porque Jägger si dona No es como las personas Que nunca han donado en su vida Y me dicen, si ganas Te doy 5000 estrellas Pero no, no, nunca han donado En su vida, por eso No me vayan a decir, no me vayan a ratar ahorita Yo le acepto a Jägger Porque yo sé que si va a cumplir Personas que nunca han donado Ni se han recargado estrellas y me dicen Si haces tal, te dono 10.000 estrellas No pues, no pues ¿Me entienden? Para que no me estén ratando ahorita todos Vale Jägger, le entro Me mandas después de esta Jägger Vale Nada más digo, nada más digo Hola Jair, buenas noches Nada sin sana Ah, recién estoy calentando, estoy calentando Ok Wendell Ya me mandas Jägger Hola Henry El sin gratis Si, si, ya entendí, ya entendí Si me di cuenta Gerardo Si me di cuenta Pero igual le te lo oye a mi torre del rey ¿No? Hola Andy Les voy a enseñar mi clan En lo que Jägger entra el juego Ya, acá hay espacio para que se unan Tengo 6 espacios Si se quieren unir a un clan De full guerras, activo, donador Se pueden unir al clan ¿Al clan? Ojo que todos mis clanes son obligatorios de jugar guerra Así que si le entran, ya saben Guerras de jueves a domingo Entren al clan Por aquí les va a salir un botoncito verde Le dan click aquí Y se unen Vale Vale, vale Se unen todos los que quieran Vamos a jugar con el Jägger Sabrá que voy a jugar noble Es que podría ponerme puercos No sé Hola Henry Briseño Buenas noches Hola Samuel Hola Gustavo Me recuperé las copas que perdí ¿Yo puedo jugar clash? Claro ¿Por qué no? ¿Por qué me preguntas? Todos pueden jugar clash si quieren Claro que sí ¿Por qué me preguntan? Bye Alexander Santay Buenas noches Buenos días para ti Yo quiero jugar clash ¿Juega clash? ¿Quién te lo impide? ¿Quién te impide que juegue? ¿Qué es clash? ¿Quién te lo impide? Me da risa Porque me dicen Yo quiero jugar clash Ya juega ¿Quién te lo impide? No da risa Hola Samuel Jiménez Buenas noches ¿Me explicas cómo transmitir en vivo? Puedes buscarlo en YouTube En YouTube hay un montón de tutoriales De todo Literal Falla mi celular En YouTube encuentro solución Y para hacer directo es igual O sea tú busca ¿Cómo transmitir en el morado? ¿Cómo transmitir en Facebook? ¿Cómo transmitir? Ahí te enseñan todo Te enseñan todo ¿Cómo poner alertas? Te sale en YouTube Ahí está toda la solución ¿Se malogra mi celular? ¿Por qué mi celular no prende? Y de verdad me lo han solucionado De verdad No les miento ¿Por qué esto? Ahí en YouTube sale Literal Salen todo ¿Cuál usas tú? ¿Pero cuál uso yo? ¿De qué? Pues si me preguntan ¿Qué programa uso para transmitir? Yo dije que uso Streamlabs Pero creo que es mejor OBS Yo usé OBS un tiempo Y ahora uso Streamlabs No, no, no ¿Es daño? ¿Mucho daño? Cierto Estamos jugando por 200 estrellas ¿Te acuerdas de mí? Sí Pero me acuerdo de ti Porque te llamas Yona Tan así separado Porque la foto Ya te la cambiaste ya Si me ganas Saliendo mi cuenta No gracias No gracias ¿Por qué quiero que elimines tu cuenta? No Deja de tirar todo el puente ¿Cómo que todo el puente? ¿Por qué? Un rabio ahí Un rayazo Llaman de Solima ¿Aceptan? Sí, tranquilo Y en un rato te aceptan en el clan Tú tranquilo Y yo nervioso Ay, casi te lo tronco Tú tranquis Ya solicitó unir al clan Ok, ok Y en un rato te aceptan Tranquilo, tranquilos No se me agüiten Si ya mandaron Soli Ya les van a aceptar Pescador acá Al lanzo fuegos No, pescó a la Valkyria Y me agasta el tronco Es que me quedé sin nada Voy a perder No, no voy a perder Sí voy a perder No voy a perder No voy a perder No voy a perder No voy a perder Nada más que se me va a complicar Defender la Fénix Ay, defendí Defendí Pensé que la perdía Lo malo es que me agasé el tronco Y él ya tiene ejercicio Creo que ya tiene ejercicio No puedo tirar Me espero, me espero Me espero Quiero ser Fénix Noble, pescador Claro Mi mega push Insano 100% real No fake La Fénix Fénix ¿Por qué no quiero que mi Que el peca La peca Lo mate Al Mi cazador Cazador Ay, tronco Pescador aquí Ya no sé qué más tirar Un rayo No 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 No, aquí pierdo Aquí pierdo Son esqueletos con furia Ah, mira Defendí Ay, qué feo Mazo Jagger En serio Qué horror Tienes brujo Y tienes ejército Rayo Noble y ejército Eh, tronco Para el ejército Uno Dos Tres Mira ese predi Mira ese predi Gané Le gané Con ese predi Le gané Como el predi Al ejército Ahora sí Doscientos estrellas Ya no le hago un zinc Tampoco ¿Cómo puedo jugar contigo? Hoy día estuve Jugando con seguidores En la tarde Mañana a la tarde Vuelvo a jugar con seguidores ¿Sí? Si quieren jugar conmigo Mañana a la tarde Prendo directo Para que jugamos versus Mañana a la tarde Estás No sé Edwin No sé Pregúntale al tunder Listo Qué grande Ayer Ayer Qué tinder Nomás tienes que calmarte Dejar de tirar todo Porque sí También Pensar Con estrategia Sí Solo tengo 5400 Andy Pero para mi clan Es mínimo 5300 Se puedes unir Si tienes más de 5300 Obvio que sí Aún no me notifica Que estoy en directo Qué horror Me notifica Listo Sigamos ¿Qué hora es ahí? Aquí son las 11 Muy buena Tenía A mi virgencita A la par Con la imagen Del bitch No, 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 no Faltan 200 estrellas No, no Faltan 200 estrellas ¿Vas a unirlo De 30 en 30 Para hacer spam? Casi me ganas Estuvo muy cerca Casi me ganas En serio Meta Casi me ganas Estuvo muy cerca Ojo Hola Dana Suárez Ojo Una chica Una chica Salió la alerta Bienvenida al directo Dana Dana Suárez Gracias por esas 99 estrellitas Dana Muchas gracias Y bienvenida al directo Ay, qué susto Qué susto me dio Dana Suárez Muchísimas gracias Por esas 99 estrellitas Y bienvenida al directo ¿De qué país eres Dana? Bienvenida Muchas gracias Antes pedía 6.000 Depende de cada clan Hay clanes que piden 6.000 5.600 5.300 4.600 Depende de cada clan Sí, Javi Tú tienes 5.600 Pero entran Porque son así Les digo Mínimo 5.300 Tengo 7.000 Me puedo unir Me falta actualizar ese bot No le hagan caso Me falta actualizar Actualiza el otro Espera Voy a actuar eso Porque son así Mínimo 2.000 copas Tengo 5.000 Me puedo unir Ay, ay, bro Hola, Víctor ¿Cuánto subo el clan? Ya lo subí Ya lo subí a ir De 4.600 La subí a 5.000 Después Después la subimos A 5.000 Trescientos Seiscientos Por ahí Después Buenas noches Ronald El bot Este bot Si lo cambié La tarde estaba viendo Eso Lo de los clanes Me van a seguir igual Ay, caí en Gerardo Mira, mira Pon clan Si lo cambié, ¿no? O me lo pasé por Whatsapp Nada más Juego Siempre es negativo Gerardo Yo no quiero nada Mira, por acá está Clan Tronco Clan lo cambié Yeten Sí, ya ves Lo cambié la tarde ¿Viste? No, ese Gerardo No confía en nada Parece hater Parece hater, man Yo la tarde Puse a cambiar Todas esas cosas ¿Qué? Nadie ¿Qué? Nadie tiene Menos de 5.000 No entiendo ¿Cómo bajar? Humilde Humilde como el bicho Humilde como el bicho Te está burlando, ¿no? No, es que O sea No es que tengan Pocas copas O sea Lo que me da risa Es como que yo digo Bueno Entiendes el punto, ¿no? O sea Lo que me da risa No es que tengan Pocas copas Lo que me da risa Es que yo les digo Si tienen Mínimo 5.000 copas Mínimo Que me dicen Tengo 7.000 copas ¿Puedo entrar? O no puedo entrar Eso es lo que me da risa A mí Yo no sé Si lo hacen de broma O lo dicen en serio Porque me lo dicen siempre Yo ya no sé Si es broma O en serio O sea No sé Ya no sé Si creármelo Siempre me lo dicen No, no han visto nada ¿Qué? Eso murciélago De chill De chill De chill Vale, Jager Yo te hago Al final de directo Ya te hago Jager Yo sé que eres buena persona Y la humildad Abunda en ti No, verás Aún así el sin Ya, Jager Yo te hago el sin Yo te hago el sin Gracias por las dos Y las estrellitas Jager ¿Sí? ¿Cuántas copas? Ah, no Tú me dijiste Alex Tú ya entras Entras al clan ¿Verdad? No te olvides Jugar guerra Alex Obligatorio jugar guerra De jueves a domingo No te olvides Ya que tú entras Al clan Te manda invitación Alex Gracias por las 15 estrellitas No te olvides De jugar guerra Para que no te estén expulsando después Ay, me dolió Casador acá ¿Hay sin? Yo siempre hago sins Si debo hago sins Si debo a un cola Para por estrellas Regalar sins Ya lo regalé en Halloween Voy a regalar Ah, no Regalé hace unos días Pero voy a regalar A fin de mes nuevamente Sins A fin de mes ¿Cómo está la futura mamá? ¿Quién yo? ¿Quién yo? Hola, mi amor Oye, ¿por qué me dices Mecaplay? No, no, no Tú te pasas En serio No, tú me tratas mal ¿Por qué me dices Mecaplay en tu directo? Me estás tratando mal Me estás tratando mal En tu directo ¿Sigue el clan? ¿Qué habla Gerardo? ¿Qué hablas? No Si no te pasas ¿Por qué vienes hater? En serio Toma y baja el volumen ¿Por qué vienes hater Gerardo? Lee bien Hay cuatro clanes No, es que Gerardo es bien hater En serio No, no, no Se pasa Ese parece hater No parece mod Neta Y te burlas de mí Hay cuatro clanes Fiora la play No está Está FB El de Diego No, no, no Gerardo te pasa Yo en la tarde me puse A ver los clanes A modificar las copas De JT Le puse cinco mil Y Gerardo no me cree nada Ay, no No va a ser nada Pero mañana Ya lo cambié la tarde Sin que nadie me lo diga Yo lo cambié la tarde Yo solita ¿Por qué no crees en el clan? Es que yo no lo hago O sea, yo no me encargo De los clanes Yo prácticamente El clan es de cada mod Yo se los dejé a ellos De JT Recién me voy Me estoy encargando Aunque ya se le di el clan Le di líder a Revenant Y a Ir Que es mi moderador Ellos se encargan De ascender De eliminar De todo Porque yo solita Con Eran seis clanes Con seis clanes Yo solita no puedo Yo solita No puedo administrar Tantos clanes Por eso ellos Ya son Son como sus clanes Son líderes Pero ellos ascienden Yo pregunté justo hoy día Porque quería ascender Voy a estar ascendiendo En YouTube también Aunque ayer Ya me va a ayudar ahí Hola César Enrique Buenas noches ¿Me puedo ir a tu clan? Soy 5200 Eres 5200 copas Claro que sí La verdad Les enseño Mi clan Y ahí espacio Hemos hecho limpieza Déjenme terminando Les enseño No No Te reto que juegues Conmigo en Clash Yo gano Te doy un paso ¿Para qué quiero un paso tuyo? Un paso Un paso No No me reten No me reten O sea Es que me reten Y de ahí no cumplen Yo voy a jugar Con seguidores No me tienes que mentir Que yo te voy a dar Un pass Te voy a dar 500 gemas Te voy a dar 10.000 estrellas No me mientan Yo juego con seguidores Hoy día estuve jugando con seguidores Mañana voy a jugar con seguidores nuevamente Mañana en directo Con todos los que quieran Jugamos versus Se gastó peca Tierra noble al puente Ah, no vi el FB No, no, no Gerardo No, no, no No, no Que te perdone Dios Porque yo no te perdono En serio En serio Tú eres bien hater No, ahí te pareces a Tunder Te pareces a Tunder Ya Man hater el Tunder Ay, no Fue una broma Oye, perdí No fue Me distraje mucho ¿No? Me intenté No puedo parar Ya perdía No puedo parar esto Ah, espérate Lo defendí ¿Cómo así, parce? ¿Cómo así? No lo mates No lo mató No lo mató Tronco No tengo esqueletos Ni lo pesco Bueno, estaba muy cerca No, le di a la torre del rey Yo no quería la torre del rey Me equivoqué Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Y eso que no jugué en serio En serio No fue en serio Hola, Jesús Ya, ya Si voy Justamente tengo un sin pendiente Y eso Te hago a ti Y a Jager Y eso Vale, les hago a los dos Digo, un dictador ¿Quién al Jair? No se puede No, no me vientas No me vientas En Facebook no se puede Dar una estrella En el morado es mínimo Ahí sí se puede Dar una estrella Un bit Aquí es mínimo Diez estrellitas Ay, Alex No, pero retos Así sí puedo aceptar Pero es que yo acepto Retos de personas Que sé que van a cumplir La verdad es que Ahorita nadie me ha fallado Nadie me ha fallado Pero aún así Pues yo sé que hay personas Que sí me han mentido Y cual no acepta Hola, Edgar La tiene hard counter ¿Cómo la va a tener hard counter? Si es pecariente Bueno, no sé La verdad No sé No soy segura Tampoco Ah, el clan El clan El clan Me olvidé, Luis Si te puedes unir Espérame Me olvidé Espera un ratito Me olvidé por estar leyendo, Luis Ahorita te muestro mi clan Igual el bot ahí te respondió, Luis ¿Ves que el bot está respondiendo? Ahí puedes leer Y te unes a cualquier clan mío Ahí lee, lee Ahí está el nombre del clan Acepta el clan No puedo Ese clan está privado Nadie se puede unir Yo me salí de mis clanes Por unos días Para jugar con seguidores Y en ese clan No estoy ahorita Pero ahorita no hay nadie Estoy Está mi moderador Estamos solos ¿La jugaste bien? Sí, ¿no? Pero sí me la jugué mal Me distraje La remonto al final Le tiene hard counter No tengo pruebas Pero tampoco dudas La verdad No te puedo decir nada Al respecto Porque yo no sé mucho Del PKD No sé del noble Y no te puedo debatir Con quién tiene macho Cierto Nunca mostré mi mazo Es que me olvido Porque termino Y me pongo a hablar otra cosa Y ya no les hago Lo que les dije Amiga Yo te reto Si pierdo Te doy el pase Clash Royale Soy seguidor No, Pilar No, no, no No acepto Solo acepto De personas Que sé que van a cumplir ¿Cómo sé? Si una persona No puede donar Ni 10 estrellitas Menos va a poder Darte un pass O te va a poder donar Mil estrellas Por eso yo sé Juega con Tunder Pero si quieres Juegos mañana, Pilar Como dije Yo estoy jugando Con seguidores Hoy día juegue con seguidores Mañana también En directo Si quieres Si jugamos Tú tranquis Sin paz Sin nada Si me ganas Normal Y si yo te gano Normal No me das ningún paz Si quieres mañana Lo hacemos Mañana a la tarde Voy a aprender directo Vamos a estar jugando Y versus Así de chill Nada más Que si seguidor pierdo No me da nada Y yo tampoco De chill Quiero ir a uno de tus clanes Tengo 5.000 Vale, vale Mínimo 5.000 copas Ahorita les enseño Juro que termino esta Y enseño mi clan Enseño mi clan Sí, voy a enseñar mi clan Hola, Lex Calderón Esqueletitos acá Os juro que termina Y sí enseño mi clan Espero que no me hagan mucho daño A esos esqueletos Porque no le quiero defender Soy como 300 Clon Tronco Ay, tronco carencias No pensé que el esqueleto Iba a morir tan fácil No manches Ah, pero el rey Ya me lo tiró antes Me había olvidado Tengo tronco El rey me lo había tirado antes O sea, no sorpresa Nada más que me olvidé Me olvidé que había tirado eso Listo Sí, hola David Amaya Buenas noches Me gasté Me gasté el tronco En el rey Claro, para el ejército Yo no tengo nada Un rayo Si me tirara algo más Puede ser Si yo me gasto el tronco ahí F Tiro noble ¿Por qué? Porque sí De chill Tiraré ejército No sé si tirará ejército No, no tirará ejército No lo tiró Ahora sí Se muere Se muere No se murió Ay, qué buena descensa Pescador más lejos Pero más lejos ¿De dónde? Dejo dónde Mira, yo podría cambiar de línea Quiero cambiar de línea Voy a cambiar de línea Pero no sé en qué momento Cazador lejos ¿Dónde ahí? A la otra línea Ah, a la otra línea ¿No? A eso te refieres Ahí, para que maten a los murciélagos ¿Qué más voy a hacer? Se viene un push ahí fuerte No, es que igual lo mata fácil Esto Cazador se va a morir Ok, ok Fue buena defensa Tengo miedo Tengo miedo Maten eso Me dolió Mucho daño No No, no No se muere No se muere No se muere Ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Tengo miedo Tranco Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No Uy, lo pescó Lo pescó Me salvó la vida, el pescador Estamos iguales en daño Yo tengo hechizo fuerte, tiro un noble acá No sé, para meter presión Porque ahorita ya este... Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, voy a matar el bicho Ayuda, ayuda Ay, es que ya perdí, no puedo hacer nada O sea, puedo tener un rayo, pero ya no puedo Ni no Ay, estuve muy... Estuvo un rayo, no estaba tronco Sí, amiga, ya bueno Podemos jugar, mira, yo estoy en... Yo soy diario a las 6 de la mañana O Clash, o si no, yo me quedo hasta las 12 de la tarde O si no me puedes Voy a estar jugando con mis amigos, yo siempre gano Perú Yo sí voy, bueno, yo voy a amistades Para eso no entiendo No entiendo lo que dijo Pilar ¿Vas a viajar a Perú? ¿O ganas a Perú? No entiendo Es el último noble muy mal Sí, ¿no? Debe tirar rayo Ay, que me casé Ay, que me casé Era para que me la presione también Por WhatsApp Vale, Jäger Pero manda de mensaje a WhatsApp Manda de mensaje Dime, hola, soy Jäger Y te lo mando por ahí después, Jäger Vale, vale, muchas gracias Manda de mensaje Dime, hola, soy Jäger Y te manda el signo a hacerlo por ahí ¿Cuántas gemas me dio? 150 No, mira, yo doy amistad Yo siempre gano Ah, tú siempre ganas Ah, vale Qué bueno, qué bueno No, debí tirar rayo Si no tiraba noble El noble lo hizo Para que no me presione Pero hubiera tirado rayo Y ahí sí ganaba Te tiene hard counter El sue es muy cerca No enseñé el clan Me olvidé de nuevo Siempre no me acuerdo Cuando estoy jugando Lo del clan Justamente está hablando De eso, Ángel Justo es que me olvido Porque yo termino Me pongo a hablar De, no sé De la partida Y se me va Ay, fallé Y se me fue Ay, sí pescó Un rato ese día Se me fue Perdón Siempre me olvido Me puse Me puse a pensar En la partida anterior Que estuvo mal Y que no sé qué Y cuando empiezo Y el clan Tiene mala memoria No es que tenga mala memoria Yo tengo buena memoria Lo que pasa Es que no soy concentrada O sea, mira Hablo Escucho el juego Porque si no escucho el juego No sé qué cartas Me tiran Y pongo música Porque sin música Siento todo el directo En silencio Y me estresa A mí no me gusta Jugar con música Bueno Yo me acostumbré Cuando yo no hacía directos Yo no podía jugar Con Buya O sea, no había No tenía que ver Nada con Buya No, no podía jugar Pero no me concentro No me concentro con Buya Cuando estudio Igual O sea No tiene que ver música Yo no me concentro Hay gente que Se concentra con música Yo no Y todo eso también Me desconcentra Yo no puedo concentrarme Ya me estresé Ya me estresé No quiero música Paren todo Yo tengo buena memoria Sí tengo buena memoria Y siempre les digo Que yo me acuerdo De las personas que vienen Incluso hace dos años Yo me acuerdo Obviamente Las que vienen mucho No es la persona Que vino una vez Y eso Yo creo que tengo buena memoria Nada más que no soy concentrada Pues se me olvidó rápido Pilar habla mal No sé si es extranjera O tiene 10 años Sí, Pilar habla raro O sea, a veces Por ejemplo Otro idioma Cuando lo traduces Al español Obviamente el bot Lo escribe raro No está bien formulado Pero se entiende Pero Pilar O es extranjera O es un niño de 10 años Uno de dos Porque no le entiendo nada Nada más dice Que le gana a todo el mundo Y no sé qué cosa Mira, recién me estoy concentrando Qué horrible Qué horrible De un push le gané Qué horror Estaba jugando desconcentrada Por estar abriable Ya gané ya De un push le gané Ay, de un push le gané El clan Mira, de mí no te acuerdas No Me acuerdo de personas Que vienen mucho O que han hecho algo Que yo haga que me acuerdo Ya gané Ya, el clan El clan Listo ¿A qué hora juega con los seguidores? ¿A qué hora juega con los seguidores? Hoy en El Salvador No sé Mira, ahorita Son las 11 y 27 Hoy en El Salvador No sé O sea, mañana juego con seguidores Como a las 4 de la tarde Perú 3 Ciudad de México Ahorita tengo las 11 Pero juego con seguidores Como a las 4 de la tarde 5 por ahí A ver Y me dijeron mi clan ¿No? ¿Qué cosa me dijeron? 5.000 copas Hay espacio Mira, búsquenlo Búsquenlo así como yo Entren a este clan Por ejemplo Aquí le sale un botón Mandar solicitud unión Mandan Es de 5.000 copas Acá también es 5.000 copas Miren Aquí, botón verde A mí no me sale botón verde Porque yo soy en un clan Pero a ustedes sí les va a salir No les va a salir el botón Por dos motivos Porque Están en un clan O porque tienen menos copas Que esto Solamente por eso No les saldría el botón verde De ahí sí se pueden unir Vale, ya les enseñé el clan Ahora sí no me olvide Sin eso No entiendo muy bien ¿Cómo jugaremos? Si no sé qué hora Tendrás directo A las 4 Como te dije, Abraham A las 4 por ahí Fui bien, notifica No sé Hay que ir a prendo Ya 4.30, Abraham 4.30, Abraham Hoy de a prender 4.30 4.30, Perú 3.30, Ciudad de México ¿Te parece, Abraham? Ah, no, 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 no Es que no sé Lo que pasa Es que yo tengo que aprender En otra página No me vas a entender La cosa es que Mañana alguien prende En esa página Yo no puedo aprender a la tarde Es que no es mi página No voy a poder No te prometo Que la prendo Porque ahora que me acorde Esa no es mi página No depende de mí Tienes que cortar otro streamer Para que yo aprenda Y yo voy a prender Como a las 6.7 Cuando ese streamer Termine su directo Así que no prometo nada Solo sé que Se une en el clan Y jugamos En directo No prometo nada Porque ese streamer Tengo que esperar Que termine su directo Primero él A ver, ¿qué me dijeron? No sé qué le pasó A mi internet De la nada Me transmitió mi derrota Es tu derrota Se buggeó Y te puso en tu derrota ¿Te acuerdas de mí? Sí, ya, Garcís Recomiendo mazo Para esta temporada El mazo Muy tarde Llaman de partida Muy tarde Mazo para esta temporada Depende ¿En qué liga estás? ¿En qué liga estás? No puedo unirme No, ese clan está cerrado Sí se pueden unir Yo soy en un clan Que dice Fio 1, 2, 3 Ese clan está en privado Nadie se puede unir Porque es un clan solamente Para versus Mañana lo abro en directo Cosa que se unen Y jugamos partidas amistosas Sí, mañana prendo tarde Primero va a prender Tundra en otra página Como yo prendí hoy día Varias horas La mañana prende ahí En 19 Y cuando él corta Prendo yo Aquí ataco Porque tengo un pescador Y tengo una fénix ¿Por qué no? Me sale enviado Eso tienes que hacer César Tienes que mandar solicitud Eso tienes que hacer Botón verde Como dije Mañana 3 y media No, 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 no Lo que pasa es que Yo iba a hacer eso Pero la página no es mía Tengo que esperar Que Tinder corte O un streamer corte Y después de él Transmito yo O sea, le puedo cortar En cualquier momento Como a las 6, 7 No lo sé Él va a hacer 3 horas En esa página Y después de él Voy yo No prometo nada Nada más que no me acordaba No me acordaba de eso No juegas desde liga de actualización Entonces no sé qué recomendarte ¿Qué te puedo recomendar? Un noble Noble está bueno Noble con rayo Bueno, si es parecido al mío Le puedes poner otras cartas Capaz no tienes fénix Lo que ahorita está muy meta Son mazos Con las dos nuevas cartas Fénix con monje Pero tú no lo tienes Porque dices que No estabas jugando clash Puedes jugar Noble Montapuerco Terremoto Pero mira Tibi Royale Míralo tú Tibi Royale Los mazos del top Ahí, cópiate No, cópiate Yo me guío de esos mazos Yo no soy de crear mazos Porque no sé Me guío de ahí Y si le quiero Le cambio una carta Cámbiale dos cartas Si no tengo una carta Le cambio una carta Más que nada Guíense por ahí Hay buenos mazos Tiro tronco Me hizo demasiado daño El barril Pero no tenía tronco No tenía tronco yo Ya tiene torre infernal Se murió el noble Se murió Estamos iguales en daño Y buen pescador Le hice rival Le hice rival ¿Qué digo? No sé lo que iba a decir Me olvidé Me olvidé No sé lo que iba a decir Este rayazo Con la princesa Torre infernal Qué buen rayo Me toco a la izquierda Tengo que defender La derecha Sí Me tiró una preciosa Puedo perder Don la taco Derecha Izquierda Aquí yo no sé Voy a ciclar Dos nobles No sé si lo logro Le hice daño De izquierda Pero igual Puedo ganarle Por la derecha Ay muy tarde Muy tarde Muy tarde No pegó Esto estuvo muy cerca No pegó los duendes Tengo otro noble Pero no puedo hacer un push Porque todas mis cartas Se murieron Y quedó un minuto A ver A ver A ver No puedo tirar cazador Porque no tenía elixir Y porque me tiró cuenta Todavía perdía Perdía Hola Bani Pangan Buenas noches Bani Hola Alejandro ¿Qué pasó? Tú usas noble Con rayos Y esqueletos gigantes Ah está pesado Pero sí Bueno Yo soy arena 16 Banda No sé qué recomendarles No sé Me piden tantos masos Lo único que yo les puedo Recombar Yo tengo algunos masos Tengo noble Le pueden cambiar una carta Si no tienen fénix Pueden jugar este mazo Si no tienen reina arquera Le pueden poner mosquetera Le pueden poner mosquetera Este mazo también está bueno Es esta para arena 11 Por ahí Sí Más agresiva Tiene Gerardo Estuve muy cerca Estuve cerca Esa para arena 11 Pueden jugarlo Tiene solamente dos legendarias No tengo mucho No me he copiado muchos masos Qué bueno Si me estreso Si me estreso Pero Si me estreso Pero Qué más puedo hacer Insultar Votar mi celular No Buenas noches Voy a ir Voy a hacer un ratito más Creo que ya no subo de liga Voy a hacer una hora directa Nada más Puedes buscar por Google Api Royale Sí banda Busquen ahí En Api Royale Masos O en Tibi Royale Se pueden guiar Yo me guío de Tibi Royale A veces la pregunta Masos Yo no sé qué decirles A veces Porque son diferentes Arenas O sea Para mi liga Les puedo recomendar Pero en ligas bajas No A veces les recomiendo Pero capaz Les estoy haciendo mal No sé Buenas noches Yoni Ay bueno Y sí me estresé Casi gano Pero a veces Sí hay partidas Más intensas Y Y corto Porque Qué horrible Esas partidas No Acumió a la liga 6 Y ya me estresé También Me estresé Igual solamente Una horita Voy a ver Película Más Una Una horita Nada más Cierto Danna Te pregunté De qué país eres Y nada más Respondiste Sí es cierto Ojo Danna Ojo Gracias Danna Por esas 50 estrellitas Más Muchas Gracias Te pregunté Dónde eres No me dijiste Te pasa Te pasa Pero gracias Danna Por esas 50 estrellototas Y muy bonita noche Y que tengas un bonito Fin de semana Danna En TV Royale Hay mazos Para subir medallas No entiendo No entiendo Como medallas Néstor No A ver En TV Royale Hay mazos De arenas De arenas No hay de ligas De arenas Ah de Ecuador Ah vale Saludos De Perú Hasta Ecuador Somos vecinas Entonces Estoy muy cerca De Ecuador Muy cerca Mira otro pecariete Me dijeron que yo le tengo Counter No sé Tronco Porque si no me va a pegar Otro pecariete Mira me tiró peca Y yo tengo otro noble Hagámoslo Hagámoslo Y tengo un pescador Atrás La pregunta es Cómo defiendo Esta peca Quién podrá ayudarme No lo sé No lo sé Tronco acá Panda ya perdí Es que como que le tengo Counter O sea Estoy concentrado Ok Estoy concentrada En la partida Como que le tengo Counter Me Ataqué Porque Porque me Tenía Tenía Fénix y pescado Cazador y Fénix Pescador Cómo no Atacar No le tengo Counter No De qué manera Le voy a tener Counter Yo No 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 Cómo Yo le voy a tener Counter No Qué horrible Pero hace rato Sí le ganó Una pecariete Hace rato Buenas noches Alfred ¿Cuánto voy? Seis He bajado He bajado Mañana Mañana llego a liga Seis Última partida Porque voy a cargarme Solamente una hora Última partida Ni idea cuánto tiempo De directo hice Hice Una hora y media Más dos horas Una hora y media No Dos horas Más dos horas Cuatro horas Son cinco horas Directo Mucho mucho Pero hice Hice tres horas En otra página Tres horas y media En otra página F F es otra Ah también de voz Última partida Ya no vamos a hacer Los sins también Bueno No soy yo Ni si te había leído Bueno no soy yo Ni barrios Listo Listo Cazadora atrás Pesco al gigante Activo torre Yo creo que si puedo Me da miedo Si lo tiro mal Lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Se fue ¿Cómo que se fue? No Es increíble No Se fue Qué bien juegas No Johnny No Justo cuando me dice Que juego bien Justo cuando me dice Qué bien juegas Se va al pescador Hola Kevin ¿Qué es un sin? Un sin ¿Cómo no sabes Qué es un sin? No sé cómo explicarte Un sin Es Lo que comentó Gerardo Eso es Buenas noches Michael Que descanse Bonita noche Eso Eso que mandó Gerardo Es un sin Eso es Listo Buena defensa Saludos Ale Mañana he hecho dos partidas Néstor Ya sabes Los domingos Si te unas Al clan de seguidores Si podemos jugar Si te unes Si te unes Pero si no El domingo Como sabes Lo tiré hace muy antes También no Ahí también Me da miedito Oye Tienen tres recolectores Wow Que wow Que perro Wow Wow Nomás dice Perro Que mucho dice Wow Estresa Fantasma aquí Mira todo lo que tiene Yo me basé mi rayo En el recolector No puedo tirar Rayo a la fénix No puedo Go Nomás dice Hoy No voy a poner En moto Enojada No 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 Que sepa Que estamos Tranqui De chill Mira Eso es Fennibar River Me voy perdiendo Me voy perdiendo No me voy Me voy Me voy perdiendo Bueno Vamos a hacer Los dos Vamos a hacer Los dos Estoy en Escalón 5 Ah En el 6 Me quedé Estaba en el 8 Estaba en el 8 Perdí Vamos a poner música Si Pilar Si Todos los días Todos los días Todas las noches F Men También que se me fue el pescador También F por eso A ver Demo dos things Uno a Jesús Y uno a Jager Los dos se fueron a mi miedo A ver Jager Michael Eso no pinta Si Gracias Ale Que bueno que te gusten Mis videos Ay No se que el plumón Acá está Hasta mañana Johnny Tu mazo de tocinito Ya lo dejé Ahora juego noble Ahora juego noble Cuando jugaba a puercos Me decían Ya cambié Ese mazo Cuando te pones otro Yo era que yo no lo juego Me lo piden Se pasan Se pasan Jager Michael Ya Y allí sus Vale Yoni Vale ¿Por qué no le saludo Hasta en su directo Yoni Al Al Thunder Si Pilar Todos los días hago directo Todos los días juego clash Pilar Si Bye 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 Dana ¿Quieres que te haga un sing Antes que te vayas Dana? Solo la alerta Dana ¿Quieres que te haga un sing Antes de que te vayas a vivir? Esa la alerta Adiós 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 ¿Deseas que te haga un sing O que te agrega clash Antes que te vayas a vivir Dana? ¿O no deseas que te agrega clash O que te haga un sing Dana? Muchas gracias por las 100 estrellitas Más Casi te pusiste todo en directo Casi Casi Pero muchas gracias Dana Si deseas que te agrega clash Me compartes tu link O si deseas que te haga un sing Me avisas Para hacerte un sing Va Dana Adiós Que descanses Y bonito fin de semana Dana Gracias por las 100 estrellitas Thank you Estando esperando Vale Ya voy Ya voy Espérame Espérame Amunzin ¿Si? Espérame ¿Tú eras collab? Ah si no ¿Eras collab? No eres collab Puedo también te agrega clash Hola Alejandro Vale Ya te hago un sing Espérame Buenas noches Javi Hola Adolfo ¿Está haciendo sing? ¿Estás haciendo sing? ¿Estás haciendo sing? A lo que les debo Hola Chris Hola Chris Ah son tus primeras Gracias Alex No te había dicho gracias Pero si te leí Thank you Alex Por las 25 estrellitas Fiore ¿Puedes agregarme clash? Si Bueno no Agrego por 200 estrellitas 200 estrellas O colaborador El domingo El domingo voy a hacer torneo El domingo voy a hacer torneo Para que los 5 primeros Me agreguen a clash O les hago un sing Lo que ellos quieran Domingo Son por 200 estrellas Porque de ahí Los que me han donado 200 Se van a quejar Ay pero por cal Si Yo te doné 200 Y no me agregaste No te doné 100 Y no me agregaste No por eso Son mínimas 200 estrellitas Chris Mínimo 200 Pero gracias Chris Por Por esas primeras 99 estrellitas De la página Chris Muchas gracias Por las estrellitas Y Y ya Ah Pero si quieres juegos Mañana Mañana voy a estar jugando Con seguidores Como a las 6-7 6-7 por ahí Activa la campanita Y comenta Notify Para que te notifique Ojalá te notifique Porque se notifique a algunos Mañana voy a estar jugando Versus con seguidores Mañana es mi último día 200 estrellas No mames Muy poquito No Josué Muy poquito Porque otras piden como 10 dólares para jugar Y otras piden como 5 dólares Muy poquito No le subo Josué Hola David Rincón Pero si quieres Mañana jugamos Va Gracias Chris Con Jair ¿Qué te respondí Chris? Ya te respondí No puedo Mínimo son 200 estrellitas ¿Por qué? Es lo mismo Equivale lo mismo A un sub Pero conviene Me hacer sub Ya esta semana Tengo que hacer Dinámica Para los subs Se me pasó Será para el otro domingo Tú no te quedas esperando No Ahorita ya me voy Ahorita ya me voy Estaba viendo algo Sí Hace tiempo Hacía Cinza en pizarra Te hago un sin Chris Un sin ya puedes hacer Los sin son por 200 estrellas Pero voy a ver si te puedo hacer mi celular Hace mucho no hago aquí A ver ¿Se ve? No se ve Los sin son por 200 estrellas también Muchos mando nada menos Y bueno igual le dije Son por 200 estrellas Pero te voy a hacer por mi celular A ver A ver si me sale Te voy a hacer un sin por acá Ya No se puede ver aquí Chris 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 JD Antes así aquí también Estuve haciendo sin por aquí un tiempo Ya En la pizarra Son por 200 estrellitas Vale igual que el link de amistad Por eso Ya para irme Y no dejarte sin un sin Y sin un link Ya te hago mi celular Claro pues Es muy chiquito ¿no? No Muy Muy bajo Ya Ya me voy Sí Pablo Los años Buenas noches Pablo Listo Ahora sí me voy Y si mi otro no me tiene Ah pues ahí sí Sería casi 200 Así te puedo agregar O hacerte un sin Llego tarde Sí Ya estoy por irme Buenas noches Randall Mándame el link del juego Para poder participar Practicar ¿Cuál juego? ¿Cuál juego? Bueno ya me voy Y si Cris Claro que sí Por 200 estrellas Es sub O O sin Igual te sale mejor Ah sabe Te sale mejor ser sub Porque a los subs Les agrego a Clash Y les hago sins Y les hago dinámicas Por 10 dólares Y Y stickers Insignias Y todo eso Me voy Ahora sí terminé con los sins Gracias a todos por pasarse Que tengan bonito fin de semana Yo mañana aprendo Versus con seguidores Igual Por 2 estrellas Gerardo Mañana juego con seguidores Eh Y la noche igual juego en ligas Vale Oye Rubén A ti te hice ¿Verdad Néstor? Es que me olvido Aprovechan que me olvido Rubén no le hice ¿No? Están que comentan Sin sin A Rubén no le hice Rubén no me suena Haberle hecho sin Pero él es collab Pero a A Néstor me suena Que sí le he hecho sin Néstor dime ¿Te he hecho sin o no te he hecho sin? Porque a mí Néstor me suena Pero no estoy segura Si le he hecho sin o no No estoy segura Cris J de C volvió colaborador No No que grande Que grande Cris Bueno No se escuchó Le dijimos que Le dijimos que mejor Era hacer sub Porque tenía todo Ahí sí Sin estrellas No Sin Friends Dinámicas por 10 dólares Y todo Y se volvió a sub Que grande Cris Ya te hago tu sin Antes de irme a vivir Pensé que ya te iba a salir Cris Perdóname por no haberte hecho antes Pero pues ya sabes Ahí los que me han donado mucho Se van a quejar conmigo De que ellos sí donaron mucho Y eso Pero muchas gracias Cris Ahora sí Déjame Mi sin ya te lo hice Jesús Te lo mando después Cris Te mandé mensaje Por ahí Messenger Me compartes tu link De amistad ¿Vale Cris? Ahorita te hago tu sin Pero en Messenger Me compartes tu link Para agregarte Y jugar en Clash ¿Vale? Te lo paso luego Te lo paso luego O mañana Para tomarle Te lo paso luego Te lo paso Ahora sí me voy Soy nuevo No sé ver lo que estaba pasando Mañana Ya me decidiste a variarme Bueno Como le decía Mañana aprendo Este Mañana aprendo Versos conseguidores Y ligas Para subirlo a liga ¿Vale? Gracias Cris Por volverte a sub Si Cris Te pasaste de lanza Muchas gracias Por las estrellitas Y por volverte a sub Hoy día Cris Muchísimas gracias Hasta el siguiente directo Cris Me compartes tu link No te olvides Para agregarte a Clash Cris Gracias a todos Por pasarse Que tengan un bonito sábado Hasta mañana Mañana hago dos directos De Clash Bueno Dos de Clash Jugamos Versos conseguidores Y ligas En clasificatoria Buenas noches Hasta mañana Bye Bye Néstor Néstor No me dijiste Néstor Te voy a hacer Y esta vez No me olvido Que te hice Lo voy a hacer Es que no estoy segura No estoy segura Por eso te voy a volver a hacer Néstor Poblano Listo Néstor Yo te hago Listo No yo te hice No viste el sin Alex No lo viste Yo te hice Dime que lo viste Dime que le tomaste foto Tú sin Alex Dime Ya me voy Dime Dime que si lo viste Ya me voy Ya te hice Alex Ojalá Bueno ya voy a cortar Pero ojalá me digas Que si lo viste Gracias a todos Por pasar Sobre si me voy Ya hice muchos sins Hasta mañana Saludos Luis Lo vi Hay más sustas Hay más sustas Buenas noches Bye Saludos Luis Bye Bye Jesús Gerardo Cris Buenas noches Néstor Buenas noches Alex Bye hasta mañana ¿Qué voy a tener un sin? 200 estrellas 200 estrellas 200 estrellas Colaborador O ganar torneo Por sin O link de amistad Domingo torneo Por sin O link de amistad Me voy Bye Buenas noches Buenas noches